Bueno, es un gusto estar con nuestro querido Giuseppe Gamba, que te recibimos en el CES siempre con mucho gusto porque hemos sido parte de este crecimiento de tu carrera a lo largo de ya varios años que egresaste. ¿Cómo estás, Giuseppe? Estoy muy bien, estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí en estos pasillos que me traen tantos recuerdos tan padres. Oye, ¿el CESA fue tu acercamiento con la actuación o ya habías hecho antes cosas, antes de entrar a la escuela? No, la verdad es que escribía toda mi vida, desde que era chiquito escribí. Escribía cuentos, es decir, me gustaba mucho y sabía que quería contar historias, sabía que eso quería ser de mi vida, pero no sabía que quería actuar. Hasta que un día una persona me dijo, oye, ¿y por qué no haces audición para el CESA? Y vine y hice audición en el CESA y pues eme aquí. Oye, ¿y qué tal la actuación? ¿Te atrapó desde un principio? ¿O fue algo que te costó un poco de trabajo? No, la verdad es que no me costó trabajo. O sea, desde que tuve un acercamiento hacia mis clases y hacia mis maestros y vi un poco de lo que se trataba, me hizo mucho sentido. Como que dije, claro, siempre me ha gustado contar historias. Y claro, soy una persona tremendamente empática. Y claro, me gusta mucho hacer esto. Y entonces, ¿sabes? Como que empezaron a caer veintes como Tetris. Y para mí fue, o sea, nunca me lo cuestioné. O sea, mi amor por esta profesión, desde que la conocí, nunca me lo cuestioné. Y bueno, yo sé, te hemos visto trabajar en varias cosas de actuación, teatro, televisión y ahora cine, que nos da mucho gusto invitar a todos los chavos que nos ven en las redes a que no se pierdan Cindy La Regia, que eres parte de esta película. ¿Cómo llega este proceso? ¿Cómo llega la invitación? ¿Haces casting? Sí. Pues estaba haciendo una serie y llegaban como personas que estaban en la serie y me decían, oye, me invitaron a hacer casting para esta película que se llama Cindy La Regia, que está súper chida. Y yo como, wow, ok, súper padre. Y llegaba otra persona y decía, oye, me invitaron a hacer casting para Cindy La Regia. Y ya, como antes, le dije, güey, please, no me digas. O sea, a mí no me han invitado. Estoy tremendamente ardido de que no me han invitado porque todo el mundo habla bien de esta cosa. Oye, y ellos ni se quedaron, yo creo, sí. No, 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 es chido. Y entonces un día me hablaron para un casting justo, ¿pero para qué? Es para Cindy La Regia. Dije, fierro, la armo. Fui, lo hice y estaban las productoras, los dos directores. Fue como, ok. Y luego de que callback y fui al callback y lo hice, según yo lo hice muy bien. Y luego de que otra vez callback y lo hice y luego ya me hablaron, me dije, ¿dónde quedaste? Y hace poco en la rueda de prensa, nuestra directora Catalina Aguilar Mastreta, que la verdad soy un poco su fan, dijo en la rueda de prensa, no, desde el primer casting nosotros ya sabíamos que eras tú. Y yo, ¿qué? ¿Por qué nadie me avisó a mí, güey? ¿Por qué no hay que perdernos de ver esta película? Cindy La Regia es una comedia mexicana que habla sobre una mujer que es Cindy La Regia, que es un personaje del cómic de Ricardo Gucamonga, que está basado en él. Y la historia trata de Cindy, que es una mujer que toda su vida le han dicho que se tiene que casar, que tiene que hacer estas cosas, que se tiene que casar con un tipo con dinero, que tiene que hacer tal y tal y tal. Y cuando empieza la película resulta que a Cindy le pide el matrimonio y se da cuenta que no quiere eso en su vida. Y huye de Monterrey, se viene a la Ciudad de México sin saber bien qué es lo que quiere, pero sabiendo bien de qué es de lo que huye. Entonces a tumbos se va definiendo a sí misma y preguntándose por primera vez qué es lo que en realidad quiere de la vida, que me parece un mensaje muy bonito porque justo creo que todos nos podemos identificar con qué quiero de mi vida, qué me define a mí mismo. Y bueno, aparte que nos la vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír, ¿no? Sí, nos vamos a reír. Es una comedia muy divertida, la verdad está muy chistosa. Hay otro par de exalumnos de aquí de la escuela, está Regina Blandón, está Diego Muzurruti, está Carlos Gatica. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de la película, nos ha ido muy bien, la crítica nos ha recibido tremendamente bien y el público es muy feliz. La verdad es que normalmente hay machine haters, ¿sabes? De que te mandan así de tu película. O hubiera visto... Y no, la verdad es que no me ha tocado eso. O sea, son mensajes de oye, me la pasé padrísimo, oye, me divertí mucho, oye, tengo ganas de volverla a ver, oye, gracias, oye. Qué bueno, porque se representan muchas cosas. Es una película que celebra la diversidad, que celebra la identidad de la mujer en un México que necesita ponerle atención a la identidad de la mujer. Es una película que señala las nuevas masculinidades, el hombre que no necesita estar demostrando que es alfa, ¿sabes? Ya no hay que contar más, hay que ver ya Cindy La Regia, que está en todo el país, que es lo importante, así que toda la suerte y todo el éxito. Y estoy seguro que van a venir más cosas, sobre todo en cine también. Sí, hermano, ahí estamos con un par de proyectos, de hecho, pero estamos concentrados en Cindy, de la cual estoy profundamente orgulloso y quiero que todo el mundo vea. Felicidades y sabes que también eres un orgullo ser. Gracias, carnal, es un orgullo ser de aquí. Cindy, mi prima Regia. Ah, sí, ya, ya, ya nos conocimos. Primo, ¿sabes dónde? Oh, my God. ¿Ok? ¿Ok?